y ya casi terminando nuestro mes de las ensaladas hoy te traigo una que no te va a llevar más de 5 minutos preparar y que además es súper completa y fresquita está de vicio comienza poniendo en un plato unos 30 gramos aproximadamente de rúcula si no tienes o no te gusta la rúcula puedes usar cualquier otra hoja verde agrega ahora una nectarina como ves la he cortado en gajos pero si lo prefieres puedes ponerla en cubitos tamaño bocado si no tienes o no te gusta la nectarina puedes agregar un melocotón o durazno vamos a agregar también unos 4 o 5 medallones de queso de cabra puedes agregar más o menos cantidad según tu gusto ahora es el turno del jamón yo lo voy a agregar en pequeños dados como ves pero también lo puedes agregar en tiras lo puedes cortar como más te guste ponemos ahora un puñado de anacardos que también puedes sustituir por nueces y aderezamos ahora con dos cucharadas de aceite de oliva un poco de sal ojo con la sal porque el queso y sobre todo el jamón ya son salados un poco de pimienta negra recién molida una cucharadita de orégano seco y terminamos con un chorreón de vinagre balsámico y listo con pocos ingredientes y en apenas cinco minutos tienes esta opción de cena o almuerzo rápido saludable y muy completo pruébalo y me cuentas